Hola amigos, bienvenidos de nuevo a otro video de su canal Aprende Fácil y Bien. El día de hoy vamos a continuar dándole tips o trucos sobre lo que es el uso del famoso programa de Microsoft Word, el programa para elaborar documentos y escritos. Bien, nuestros trabajos que hacemos en Word son muy importantes y en ocasiones queremos que esta información sea nada más, ¿verdad?, vista por nosotros y que nadie pueda andar abriendo archivos que no queremos que vean. Por ejemplo, cuando nosotros llevamos la contabilidad a una empresa, cuando tenemos información confidencial, muy personal, cuando manejamos en una escuela calificaciones, y sobre todo, cuando las computadoras son compartidas con otra gente, que fácil se sienta en ese equipo y puede abrir nuestros archivos. ¿Cómo podríamos solucionar para estar seguros que la gente no va a andar abriendo nuestros archivos y viéndolos o inclusive cambiándoles la información? Para ello, cuando tenemos un trabajo hecho en Word, lo podemos guardar para que no se pueda abrir más que con una contraseña que nosotros le indiquemos. O, si lo que tú quieres es que sí lo puedan abrir porque se necesita que lo lean, que lo vean, pero que no te lo cambien, que no te lo borren, que no te lo modifiquen, entonces puedes poner una contraseña para que sea solo lectura. O sea, que sí se puede abrir, nada más se pueda ver, leer, más no le puedan cambiar absolutamente nada. O sea, en Word, tú puedes guardar tus trabajos de modo lectura o de que no se pueda abrir, que no lo puedan ver a menos de que sepan la contraseña. Vean qué fácil es. Cuando tengas tu trabajo ya terminado y lo vayas a guardar, hoy no importa que ya lo hayas guardado, para que le pongas contraseña y que no lo puedas abrir o no lo puedan abrir, mejor dicho, otras personas que no se lo sepan, vamos a ir a Archivo y en Archivo nos metemos en Guardar Cómo, como si fueran a guardar su trabajo comúnmente. Le dan clic en Guardar Cómo y luego vamos a donde dice Examinar, para que le digan qué nombre le quieren poner, dónde lo quieren guardar. Le damos clic en Examinar y vean la típica ventana donde le decimos un nombre a nuestro trabajo y dónde lo queremos guardar. No importa, lo podemos guardar en una memoria USB, lo podemos guardar en la carpeta Documento, donde ustedes gusten. Le indican dónde, le dan el nombre que ustedes quieran, en este caso le voy a poner Documento Protegido, y aquí supuestamente ya guardaríamos el trabajo y listo, pero en esta ocasión queremos guardarlo con contraseña. Queremos que el archivo esté protegido. Y vean qué fácil es hacerlo en Word. Antes de decirle guardar, para poner la contraseña, te vas a venir a esta parte que dice Herramientas, y en la flechita le vas a dar un clic, y te tienes que meter a la opción que dice Opciones Generales, en esta parte de aquí. En esta parte, tú vas a poder establecer contraseñas para que protejas tu archivo. Y vean, vamos a darle clic en Opciones Generales, y vean la pantalla que sale. Aquí está, amigos, cómo pueden establecer contraseña. Vean lo que dice aquí. Contraseña de apertura. Esto es, si le quieres poner una contraseña para que no se pueda abrir más que por el que se sepa la contraseña. O, puedes ponerle una contraseña de escritura. Esto es, que sí lo puedan abrir, pero que no le puedan hacer nada, no puedan escribir en él. O sea, como quien dice, el modo que se llama Lectura. Este modo, llamado Lectura, es precisamente lo que indica que nada más lo puedas ver, más no puedas cambiarle nada, borrarle nada, agregarle nada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta ocasión, nosotros queremos poner una contraseña porque es un archivo confidencial, y no queremos que nadie lo pueda abrir ni ver. Entonces, donde dice contraseña de apertura, aquí, vas a escribir tu contraseña. Eso sí, tengan mucho cuidado con la contraseña. Hay que recordarla para que lo puedas volver a abrir. Esta contraseña pueden ser letras, pueden ser números, letras mezcladas con números, y pueden ser los caracteres que tú quieras. Ten en cuenta que hay distinción entre minúsculas y mayúsculas, así que asegúrate de lo que vayas a escribir como contraseña. En este caso, yo voy a poner una contraseña, pues una letra, para no olvidarnos, y el ejemplo sea muy sencillo. Pongo mi contraseña, y le doy Aceptar, y vean, nos va a volver a pedir la misma contraseña para que estemos seguros. Volvemos a poner la misma contraseña, y listo, eso ya fue todo. En pocas palabras, vas a escribir la contraseña dos veces, y le vas a dar Aceptar, y listo, ahora sí, ya lo puedes guardar. Este documento le puedes dar Guardar, y es todo. Tu documento ya está guardado con contraseña. Cuando tú ya te vayas a ir, cuando ya termines, pues obviamente ya puedes cerrar Word, puedes apagar tu máquina, puedes irte, aquí lo voy a cerrar yo, vean, le voy a decir cerrar, y hagan de cuenta que viene otra persona que se sienta en esa máquina y dice, la voy a abrir para ver qué tiene aquí, y de pronto se mira aquí en archivo, y lo primero que pasa, cuando le pones algo, documento protegido, parece que le dices, ábrelo. Entonces aquí le dicen, documento protegido. ¿Qué será este documento? Deja ver qué es. Y la persona lo va a intentar abrir para verlo. Miren, vamos a dar clic para abrirlo, y, ojo, no lo va a poder abrir porque le va a pedir contraseña, y la persona va a decir, ah, caray, la contraseña es 1, 2, 3, 4. ¡Ay, no! La contraseña es incorrecta, no lo puedo abrir. Y ya, no va a poder hacer nada. Si lo quiere volver a intentar abrir, archivo y la otra vez documento protegido, le vuelve a pedir la contraseña, y, pues, mientras no se la sepa, no se la sepa, no va a poder abrir el documento. Y así, miren, protegen ustedes sus documentos para que no lo pueda abrir cualquier persona, solo aquellos que conozcan la contraseña. Finalmente, si tú eres obviamente el dueño, pues, obvio, vas a abrir tu documento, te sabe la contraseña, se la escribes, y al darle a aceptar, aquí está tu documento ya, para que sigas trabajando en él. Y así, tienes tus documentos protegidos con contraseña. Una excelente opción para la privacidad en computadoras compartidas. Bien, ¿qué pasaría si por alguna razón ya no quieres que tenga contraseña? Muy sencillo, para quitar la contraseña, te vas a archivo, guardar como, otra vez examinar, y de nuevo te metes a donde dice herramientas, donde dice opciones generales, y lo único que vas a hacer es borrar la contraseña que habías puesto. Borra la contraseña, y listo, es todo. Le das a aceptar, y guardas. Y listo, amigos, el archivo ya quedó sin contraseña. Vean, lo voy a cerrar, y lo voy a volver a abrir. Ya cuando lo abra, ya se abre directamente, ya no pide la contraseña. Y así es, amigos, cómo puedes proteger tus documentos personales, confidenciales, dándoles cualquier contraseña que tú quieras. Y si el detalle hubiera sido un archivo que sí necesitan ver las demás personas, porque es un archivo con el que dan información en otros horarios, pero tú eres el dueño, tú eres el responsable, puedes ponerle contraseña nada más de solo lectura, para que sí lo puedan abrir, pero si le quieren mover algo, les va a pedir contraseña. Así tienes todo seguro, sobre todo en máquinas compartidas. Bien, amigos, esperemos que les haya gustado el video. Si fue así, denle like, y sobre todo, suscríbanse a nuestro canal para que sigan aprendiendo trucos de computación, tips de internet, y también conozcan lugares interesantes de nuestra ciudad y de nuestro estado. Esperemos que les haya gustado, y nos vemos en un video. hasta la próxima. Hasta luego, amigos.